Saca bien la defensa, el balón elevado, otra vez los mineros al abordaje, recuperando prácticamente todas las pelotas, les están quedando los rebotes y por acá el enganche que viene por parte de Hernández, Luis Hernández, el trabajo por dentro, interiorizando bien la jugada, después el balón al espacio, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de mineros! No sé si se va a revisar